Musica 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 Uy que cuane no va un pastayo y aquí y acá está el chute aquí aquí está el chute es el lugar para otros la maja la banal la banal la banal Y ya? A extensiones de los baños. Oye, papá. Dicho lo que está. Dicho que está volando. ¿Dicho lo que está? Esa es bien. ¿ case? ¿Toma? no puede ir a más y es el que nos vio esto es yon ética yung dos yung undito ayun yung sila para niyo ayun nga sila ayun yung yung naka yung naka yung naka yung naka yung yung naka di ba yung naka yung naka Ay naka skirt pala siya Malay mo nagsuot ng skirt Ay walang masyadong tubig ngayon Dime mo palang dumaan doon Galing po kayo sa bag Oo doon O nienti beuroni na sssssss Adep ni la sssssss e laga Okay Sssssss It's a la la It's a la la It's a la la It's a la la Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.